Una crisis, entre comillas, algunos dicen que no es tan grande, yo creo que es enorme y que se va a poner peor la situación con lo que está pasando en edificios que tienen más de 40 años desconstruidos y nueva legislatura que apunta a que deben ponerse al día estructuralmente y eso cuesta millones y los millones se dividen entre los propietarios y los propietarios lloran. Le digo bienvenido al representante estatal por el Distrito 119, Juan Carlos Porras, un gusto tenerlo aquí, muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación y sí, efectivamente, lo que estamos viendo hoy en día es que estas compañías y estas asociaciones de los condominios han tenido horriblemente, tremenda negligencia de lo que es el mantenimiento de sus lugares y de sus edificios, por eso hemos visto tantos incrementos de las asociaciones entre estos meses. Cuando vimos lo que ocurrió en el apartamento, los de Surfside, hace ya más de cuatro años, decimos ya desde ese día que nunca más la legislatura va a permitir que estos edificios se permiten estar en tan malas condiciones y bueno, hemos dado tiempo suficiente para muchos de estos edificios para tener su reserva y hacer su mantenimiento, pero hasta el día de hoy muchos de ellos no lo han hecho. Y hay, por cierto, hay dos capítulos. Uno, que sí han aumentado mucho los gastos de mantenimiento mensual, pero mucha gente dice que no se ven los resultados. Y obviamente ahora aparecen estos cargos adicionales, assessments, como le dicen en inglés, que en algunos casos andan por arriba de 50, 70, 90, hasta más de 100.000 dólares y llevaron a que, me decía gente del área de los bienes raíces, se haya paralizado un poco el mercado de los condominios. Hay un golpe que afecta a muchos. Sí, lo dijiste tú cuando empezaste. Vamos a tener una crisis en nuestros condominios si esto no se arregla en estos próximos años. Obviamente los arreglos tienen que darse a dar. Las personas, muchas de ellas, no van a poder pagárselos. Y en muchas ocasiones lo que yo les digo a los propietarios es que busquen un abogado. Muchas de estas compañías necesitan demandarlos. Es criminal lo que está ocurriendo en muchos de estos edificios. Personas mayores que viven en condiciones que nadie quisiera estar, mucho menos en la edad que ellos tengan. Es tiempo que no solo el gobierno juzga a los que han hecho estos cargos a estas personas, pero también las personas tienen que tomar el poder en sus manos y retomar sus asociaciones y demandarlos por el fraude que han hecho por muchos de estos años. Si me permite, representante, y usted lo mencionó hace un instante, si le puede contar a nuestros televidentes un encuentro con alguien en esa situación. ¿Alguna persona que va dentro de lo que es el perfil de quienes están siendo más golpeados? Por supuesto. Yo represento el área de West Kendall y los hammocks. Yo veo muy frecuente a las personas que vienen a mi oficina diciendo que no pueden pagar el mantenimiento o el asesor que les está ocurriendo a sus condominios. Muchos de ellos hasta 10 mil o hasta 20 mil dólares para cosas tan fáciles, que podría ser un techo o algo que debía ser, que debía haber hecho ya con los pagos que han hecho con su asociación. En muchos de estos casos nosotros hablamos con el Departamento Estatal, DBPR, para ver qué es lo que se puede hacer. Pero hoy en día no hay ese mecanismo al gobierno para hacer eso. Tristemente, muchas de estas personas tienen que demandar a sus asociaciones por falta de mantenimiento. Y muchas personas hoy en día también están perdiendo sus hogares, que es algo que nunca queremos ver como gobierno, obviamente. Pero de alguna manera tenemos que prevenir que estos edificios caigan y tenemos más muertes en las manos de nosotros. Hace poquitos días me decía una señora que el ingreso mensual en su casa es más o menos 1.700 y algo de dólares. Y tiene que pagar 700 dólares mensuales de mantenimiento, casi el doble de lo que pagaba cinco años atrás. Y como me decía ella, me quedan un poquito menos de 1.000 dólares para todo lo que hay que hacer durante el mes, para todo lo que hay que enfrentar a lo largo del mes. Y por otro lado, de esos 700 dólares no he visto los resultados que nos dijeron que iba a haber. Es increíble, ¿verdad? No, efectivamente. Y estamos trabajando ahora con el condado, con la oficina de nuestros comisionados, para un programa para dar un poquito más de fondo, para poder ayudar a las personas con estas assessments especiales, como le llaman. Pero me rompe el corazón, para serte honesto, a escuchar a mis propios residentes, no solo aquí en Miami, pero en todo el estado, que están viendo sus edificios caerse, mientras que están teniendo que pagar más costos. Y bueno, yo como representante estatal, esto ha sido uno de los temas principales que yo he trabajado en mi tiempo en Tallahassee. Y vamos a seguir trabajando, no solo para poner a las personas que están en estas posiciones en mejor posición, pero a juzgar a las personas que están haciendo este fraude con sus condominios y sus asociaciones, que hasta el día de hoy todavía siguen en esta actividad. Y agrego una más. Hay personas que tratan de vender y se encuentran con que el potencial comprador, al enterarse de lo que se avecina, en términos de hay que pagar ese assessment, ¿no?, como se dice en inglés, ese cargo adicional, y quién sabe si alcanza con ese dinero, y quién sabe cuánto tiempo lleva para que se haga la reparación, y por supuesto la persona entonces se encuentra con que en este momento no puede vender. Lo que era el sueño ese del techo propio se transforma en la trampa propia. Exactamente. Y bueno, como usted le dijo, más y más personas no han podido pagar esos cargos adicionales. Han tenido que mudar, muchas personas han tenido que mudarse con sus hijos, y si no los tienen, en realidad no se sabe para dónde van a ir. Y muchas de estas personas que han trabajado todas sus vidas para tener ese apartamento o ese condominio, que han trabajado todas sus vidas para tener, estamos haciendo todo lo posible para que todas esas personas no tengan que dejar su edificio y sus apartamentos, pero también tenemos que protegerles las vidas de ellos y la seguridad. Que si tiene un problema con su edificio, que se le está cayendo el techo o le está entrando agua, por favor, o sea, dile a un investigador o a alguien que no debe estar viviendo en esas condiciones, nadie debe estar en esas condiciones. Representante Juan Carlos Porras, un gusto tenerlo con nosotros, muy amable. Gracias, amigo. Vamos a un paréntesis, regresamos.